Muy buenos días mis hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este nuevo despertar del jueves 13 de agosto del año 2020. Un tiempo privilegiado, un día para seguir pensando y orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas en este jueves. Entonces, la palabra en este día, bueno, tiene varias cosas. La primera lectura, el profeta Ezequiel habla al pueblo de una situación fuerte que va a vivir y va a ser el exilio. Vendrán de fuera. ¿Y por qué vendrán de fuera? Pues porque han cerrado el oído de la voluntad de Dios. Y entonces, estarán a la deriva. ¿Qué cosa tan fuerte eso? Que por nuestra negligencia, que por nuestra dureza, quedemos a la deriva. Al vaivén de los sentidos, de los deseos. Y sin norte, sin ninguna orientación. ¿Y cuál es el peligro? Pues así se hunde. O se pierde, se extravía. O se ahoga. Así que, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de que no vivamos sueltos de su mano. Que vivamos agarraditos de la mano de Dios. El Evangelio nos plantea hoy el tema del perdón. Qué bueno que hoy aprovechemos este día para perdonar. ¿Perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende? Es la pregunta que le hace el apóstol Pedro. Y Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. ¿Hace cuánto que tú y yo nos perdonamos? ¿Tenemos alguna carga? Pues hoy es día para reconocer primero la misericordia de Dios. Y lo segundo, para que aprendamos a perdonar. Porque si tú y yo pedimos misericordia, debemos darla. En la parábola que cuenta el Señor, cuenta aquel chico que tenía una deuda enorme. Pero pide misericordia y es escuchado y se le perdona. Pero este chico cuando se encuentra con uno de los suyos, con su hermano, que también tenía una deuda. Y ese también le pide misericordia. De hecho no le pide que le perdone la deuda, sino que tenga paciencia. Y eso tampoco lo muestra. De tal manera que lo mande a encarcelar. Cuando el Señor se da cuenta de esta actitud, de ese siervo, lo llama con fuerza, ¿no? Siervo malvado. Tú eres malvado. Quieres, quieres bendiciones para ti, pero eres piedra de tropiezo para tus hermanos. No quieres perdonar, no quieres amar, no quieres decidirte a hacer el bien. Quiere que Dios te perdone tantas veces y cuantas veces usted lo pida. Pero cuando a tu hermano también le pide algo, usted se hace loco. Se olvida de la misericordia del Señor en tu vida. Por eso el salmista dice hoy, no te olvides, no olviden las acciones del Señor. Así que demos el paso al perdón. Demos el paso a la reconciliación. Hoy tenemos que hablar también de perdón nosotros mismos. Porque a veces no nos perdonamos muchas cosas. Y todavía nos enfermamos porque vivimos cargados. Mi Señor hoy nos invita a dar el paso al perdón. Qué bueno que contemplemos la cruz. Y veamos ahí en el crucificado aquel hombre, el varón de dolores que cargó con nuestros propios sufrimientos. Y la primera palabra que salió de sus labios fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que hizo fue pedirle al Padre por ellos, Padre, perdónalos, oro por ellos. Y lo segundo dijo es que no saben lo que hacen, los disculpó. Y así pasa en la vida. Quien nos ofende no sabe el daño que está haciendo. Como usted y yo, cuando ofendemos a los demás, lo hacemos en un momento de pasión, en un momento de furor, en un momento de ira. Y no calculamos las consecuencias y el daño que podemos estar haciendo a esa persona. En la índole afectiva, en la índole emocional. O incluso también en su índole sexual. Cuando solo busco mis deseos y no respeto la libertad del otro. O cómo se va a sentir el otro. Entonces, hoy es tiempo para perdonar. Miremos cómo Dios nos ha perdonado tanto. Y que seamos también los otros canales del perdón. Siempre debemos estar abiertos al perdón. Decirle a Pazanjo a Pablo II que el cristiano de hoy vive jibado. Porque anda cargando sus espaldas el ataúd del pasado. Y eso hace que ande jibado. Y al estar jibado no podemos levantar la vista. Usted y yo no logramos ver hacia arriba cuando estamos jibados. Así que hoy es tiempo para dejarnos abrazar por el llamado que Dios nos hace. Y emprender el camino nuevo que el Señor espera. No te olvides de las acciones de Dios. Él ha muerto en la cruz por usted y por mí. Hagamos que ese sacrificio por amor encuentre un corazón noble en nuestra parte. Aceptemos a Jesús como el Señor, como mi Salvador. Y pongamos por obra el perdón como corresponde a la vida del creyente. Bendiciones para todos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Unidos en oración, por tantos sacerdotes, por los enfermos, por los ancianos. Y pidamos a Dios que nos envíe muchas vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial también. Dios les bendiga.